El licenciado dice con eso, a mi familia siempre me gusta gozar. Con tus amigos y me cantaba, hay dos cosas que me da que cantaba. Hace 18 años y me gustan los caminos. Me gustan los caminos, los caminos de los caminos. Me gustan los caminos y los caminos. Quiero disfrutar, que me gustan los caminos. Son muy respetados que donde quieras siempre les dan que cantar Y no les gusta que otros pollitos asuscan y llegan Vengan a la cama, ganas de quedar No son valientes, no son de todo Pero con ellos no hay que cruzar Yo como así no la lluvia imposible No te dejes, no te amas, no te dejes Ahora te puedes ver que tienes un poco que a la venta Es que con corajeras me ha ido de un marido Y uno, dos, uno, de las dos, dos, una vez Y a 15, cinco, que ganas, y un abrazo de los milímetros A la única por siempre ¿Qué pasa? Vengan a la venta